bienvenidos mi gente bello a un vídeo más miren lo que vamos a preparar un rico arrocito con soya y aunque es rico huele mi gente hay una prima me regaló una bolsita de arroz así que vamos a ver ahorita aquí como lo sale de la genesis a ver ahí si la verdad huele bien sabroso que panchito ya va a estar el arrocito y te vamos a dar panchito así que sigan viendo mi gente bello un saludito muy especial para todos los que nos están viendo vamos a preparar un rico arrocito frito ahí para la fama para la familia vamos a enseñar y yo grabando aquí y caí y me fijé bien que me dijiste ahí está el gran tambor miren cómo se ponen aquí en salvador los gas pues ahí sólo se le pone eso se le baja esa cosita y pues ahí tiene el arrocito mi mami tiene la olla bien preparada aquí está el arrocito y ahí está el y se acabó el gas señores no se prepara que como tenía el arroz ya que no tiene vaya que raro que no me prende no le quito poner esto es bien raro sí como es solo ahí está ahí agarró como todos los días los hemos tenido ahí aguardaditos por eso yo voy a bajarle ya pues que ya tenía el día que no comien de ahí gas y pues está un poquito helado así que vamos a poner aquí el aceite el aceite para hacer el arrocito el arrocito ahí sigan viendo mi gente sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo ay sacó una cucharita mi mamí y panchito hoy ya está bien calladito decirle que ahí pues al gusto del cliente verdad esta trae soya trae pedacito de zanahoria pero por ahí ya no le voy a poner nada más solo así solo así pero ya voy a echar una pero que más que ah de soya ahí está a ver si ustedes quieren venir a nuestro país le vamos a dar de hueleres y le vamos a preparar una rica rica ya en el nombre del señor lo vamos a hacer el nombre Aitabe ahí ya lo he hecho ya lo va a ahorita lo está friando mi mamá para que ya esté listo y va a preparar otras cosas va a preparar otras cosas vamos a ver o solo eso no sé pues ahí decide usted así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo gracias ahí por acompañarnos verdaderos y abrazos para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga y les acompañe siempre donde quiera que se encuentren gracias a todas las lindas personas que están ahí comentando en nuestros videos se les agradece mucho y también gracias a todos los que miran ahí también los videos los anuncios los comparten también ahí y bienvenidos a los que se están suscribiendo también porque muchas personas que están llegando a nuestro canal bienvenidos a nuestra familia feliz navidad espero año ya se acerca la navidad feliz y la felicidad feliz navidad espero año y felicidad y vamos a hacer un video reventando fuerte este día de alegría y felicidad hey navidad navidad hoy es navidad es el día de alegría y felicidad que nos viene un mes muy esperado y también a la vez pues un poco triste también porque muchas personas pues no tenemos la familia completa verdad tal vez no tenemos nuestro padre o nuestra madre pero es bien triste porque en ese momento es cuando la familia se reúne y todo verdad y también para gente adivina quien viene es felicidad porque en diciembre cumple nueve añitos vaya mi amor vaya está cumpliendo nueve años el 4 de diciembre y mira va tomando su gaseosita la vieja chiquito nos viene a visitar pues mi amor y ah pero falta alguien más para celebrar más el cumpleaños el cumpleaños el para reventar el cohete sabe quién el que está arriba papay sí papay pero como siempre yo les tenemos al al abuelito al abuelito al abuelito bien y no un día yo me acuerdo muy bien que cuando íbamos a comprar los otros con milton milton no me quería comprar nada y papaya y medio piso para ir a comprar a la tienda bien bien me acuerdo él la pasaba sacando también cuando vivíamos allá arriba ah cuando vivíamos allá arriba y y este así está quedando la pasaba sacando a Génez y se la traía a donde y a donde más de la de la casa y cuando él iba al pueblo siempre le traía cosas dulces mmm una bolsita de leche cualquier cosita verdad Génez creo que para Génez es uno de de los mejores abuelitos pero como viene también a mi a la tía Berta pero pero como lo amo mira mami un chacuate no solo que que ya le llegó el olor a comida mami pues que que yo si lo extraño bastante y y pues hemos pasado mejores momentos cuando estaba él mmm y vamos a la playa ajá y y vamos cuando fue su cumpleaños lo celebramos en la playa y él yo se acuerda mami que que los otros los metimos y papá y él me chineó y se cayó un hoyo ajá un hoyo se metió y los otros los caímos pero al mes vamos a poner el agua y el arroz oigan gran gran mira mami ya lo va a encender a la casa gran mero vamos a tener adentro de la casa gran mero y de chiquita para mí adentro tomándose la vaciosita como estábamos hablando ahí pues vamos a cañar mucho como todos los años a mi papi a mi papito a mi papito pero gracias ahí a todas las lindas personas que que nos están viendo que nos están viendo verdad gracias a esas amistades que Diosito nos ha regalado estamos muy contentos de conocer y de tener amistades muy hermosas si muchísimas gracias por brindarles esa amistad y también por el aprecio que los tienen a cada uno de de nosotros me acuerdo yo cuando porque mi papá murió un 25 de de septiembre 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 octubre noviembre diciembre cuando vino el cumpleaños de Génesis le hicimos ahí una comidita y sentí una tristeza cuando cuando este como aquí se lo hicimos esa vez aquí se lo celebramos no lo celebramos ahí de mi mami entonces sentí una gran tristeza cuando vi que solo venía mi mami como ellos solo juntos andaban no hombre a veces se me salieron las lágrimas al al porque yo ya esperaba verlos a los dos verdad fue bien triste pero aquí vamos poco a poco mi gente y también pues pero aunque que él ya está allá en el cielo siempre lo tenemos en el corazón y digamos él los cuida hay veces los angelitos pero papayay sigue aquí con nosotros claro sigue aquí en nuestros corazones nunca se va a ir así que gracias a todos los que hemos estado viviendo vamos a saludar ahí a algunas personas digan imagínese si estuviera justo aquí papayay mmmm pero ya sí con nosotros sí comer arroz le dijera pues ahí vamos a salir vamos a saludar unos amigos por ahí vamos a saludar unos amigos que comentaron en el video quiero ver donde eh ya le digo perdon 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 mi gente en el video donde le estaba yendo a Rene que a los nueve meses iba a dar cuenta de la sorpresa ah ya ahí en este video vamos a ver si me parecen ahí los comentarios ahí va así va quedando mira amigo pura agüita ahí va quedando ahí va quedando mi gente ahí va quedando ahí va quedando aquí me los está tirando ya ok así que saluditos para Norma Monge saluditos saluditos para Ulises saluditos saluditos para Celia Salazar también saludos saluditos para Luis García saluditos Ana Yancy Castillo saluditos saluditos Francis Aguilar también saluditos saluditos Brenda Cervantes saluditos 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 Martny Escobar Gutierrez saluditos saluditos también Alejandra Torres saluditos Yaban diez minutos todos, todos ya lo mandamos a todos Aidez Cintrón saluditos también salutitos también veo Beatriz Adriana Adriana saluditos está bien bonitos el nombre Beatriz Adriana saluditos Carmela Barrera saluditos Claudio Esjuardo López saluditos UCRJB5ZL3DG7 Saluditos Sonia Mantolias también, saluditos Janeth Calderón Saluditos Norma Escobar Saluditos Sofía Becerril, saluditos Saluditos Belarmino, saluditos Marta Leiva, saluditos Rosy Rosy Bel Blanco Saluditos también Gracias por estar pendiente Me están picando los zancudos Muchísimos besos y gracias Para cada uno de los recuerdos Somos Juventud en Acción Besos para todos ustedes